Cuando un motor funciona sin aceite o con niveles de aceite insuficientes, se producen una serie de problemas que pueden dar lugar a ruidos inusuales. A continuación, analizaremos algunas de las posibles causas de ruido en un motor sin aceite. 1. Fricción excesiva. El aceite lubricante forma una capa protectora entre las superficies metálicas en movimiento, reduciendo así la fricción y el desgaste. 2. Sin aceite, las partes móviles del motor entran en contacto directo entre sí, lo que genera una fricción excesiva y produce ruidos de golpeteo o chirrido. 2. Desgaste prematuro de las piezas. La falta de lubricación adecuada también puede provocar un desgaste prematuro de las piezas del motor. Esto incluye rodamientos, árboles de levas, pistones y cilindros. 3. El desgaste excesivo puede causar un juego excesivo entre las piezas, lo que se traduce en ruidos metálicos y golpeteos. 3. Sobrecalentamiento. El aceite lubricante no sólo reduce la fricción, sino que también ayuda a disipar el calor generado por el motor en funcionamiento. Sin aceite o con niveles inadecuados de aceite, el motor puede sobrecalentarse. El aumento de la temperatura puede provocar dilatación de las piezas metálicas y, como resultado, ruidos anormales. 4. Acumulación de residuos. El aceite también cumple una función importante al mantener limpio el motor, al atrapar partículas y residuos metálicos generados por la fricción. Sin el aceite adecuado, estos residuos pueden acumularse y causar un mayor desgaste en las piezas del motor, lo que se traduce en ruidos inusuales. Es importante destacar que un motor sin aceite o con niveles insuficientes de éste puede sufrir daños graves y permanentes. Además del ruido, podrían presentarse problemas como la disminución del rendimiento, el aumento del consumo de combustible y, en casos extremos, la falla completa del motor. Gracias por ver el video, suscríbete.